Hola amigos, les saluda Víctor Cámara y quiero invitarlos para este lunes 20 de agosto a las 7 de la noche en la Universidad de Norteamérica en Virginia. Estaremos presentando una conferencia de inversiones y préstamos que presenta Cashflow Partner. Recuerden, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla y reserve su asiento porque son cupos limitados. Este 20 de agosto a las 7 de la noche en la Universidad de Norteamérica los esperamos. Gracias por ver el video.